Tristeza es mía y nada más, ya no creo en nada ni en la flor, por donde me esforo en la ciudad, lloré y es mejor vivo por mi soledad. Mi tristeza es mía y nada más, ya no creo en nada, no lo creo en nadie más, mi dolor es viento que el viento se elevará. En la libre tarde del amor, para mí la luna es un dejar, el cielo la ilusión me parece ser azul, solo mi tristeza es realidad. Ya no creo en nada, no lo creo en nadie más, mi dolor es viento que el viento se elevará. Mi tristeza es mía y nada más, mi tristeza es mía y sola está. No quiero consuelo, no voy a llorar, mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y nada más. Saludos para nuestro Luis Ortúa, que rico estar compartiendo aquí con mi libertad, con mi gran amigo Abel, claro que sí, que bueno. Muchas gracias.